No, no olvídate. Es que tu venía, mi morro estaba modillo, el pedo, estaba... Venía con mi niño, mi esposa. Y tu manejándome. Mejor si hubiera venido solo. Si me chingan, ¿verdad? Si, fácil. Tuve la suerte que me pudieran salir, pero hubo unas que... Mamá, hasta la fecha, me hizo una... Ya grande, hasta la fecha. Aquí está Dove, Guadalupe, pero vamos a ir al Barón Balche primero. Al Barón, pues, güey. Al toro macho, ¿qué? Al toro macho vamos a ir. Aquí ya siento que solo así, así entramos cuando entramos. Mira. Ya lo sientes. Sí, ya siento que ya sientes sentado. Aquí para traer su tundrón de la cabina, ¿no? Sí, sí, pues imagínate. Sexy, sexy. ¿Qué siento las uvas? Sí. Un super dirty. Yo también siento las uvas, pero en la... Pero las almorranas. ¡Ja, ja, ja, ja!